¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso para realizar una medición básica de una mira digital con el nivel Spectral Focus DL15. Y esto es bastante sencillo. Estando en el menú principal, que siempre va a estar en pantalla, cuando estemos dentro de nivel nos vamos a Mission, le damos acá Enter y después nos vamos a la primera opción que es Mission Mode, Modo de medición. Le decimos que queremos crear un trabajo nuevo, le damos Enter y le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner B1. Ok, y ahí entonces presiona el botón enfocando contra la mira. El botón que va a presionar para medir es este de aquí, que es el que utilizo para encender y apagar. Una vez ya hecho eso, le damos aquí y esperamos a que hagan las medidas. Una vez hechas las medidas, podemos revisar si tienen algún dato bajando, pero antes tengo que almacenar, como me pregunto aquí, le digo Enter para almacenar y aquí puedo revisar los datos, como el nombre del punto y agravado como el nombre del punto 1. Este proceso se repite una y otra vez, quiero continuar midiendo, le digo aquí Enter y le digo aquí medir y vuelvo y presiono el botón, este que está aquí, él hace la lectura y ahí queda la lectura, mide tres veces que la que tenemos programada y queda listo. Si quieren ver dónde queda, dónde se programa eso, vamos a ver acá, lo mostraré rápidamente, vamos a decirle que queremos grabar ese punto, le damos acá Escape, Escape y nos damos acá a la parte de Set o Configuraciones, Enter y nos damos acá, Enter, Enter y nos vamos aquí donde dice número de veces, Enter y aquí está el número de veces, voy a tomar tres, eso es lo que tenemos programada y recuerden que el rango es de 1 a 9. Bien, espero que este vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta la orden, saludos y gracias por vernos.